hola bienvenidos para el día de hoy vamos a realizar una botella decorada para lo que vamos a utilizar una botella de cristal que yo previamente le había ya pintado con el primer una pintura negra acrílica en esta ocasión voy a utilizar pintura latiza pegamento ultra fuerte y también voy a utilizar unos moldes de silicón de flores y de hojas como lo pueden ver aquí yo ya anteriormente las había hecho con un poco de arcilla polimérica yo realicé cada una de estas flores que tienen el que tiene el molde de todos los tamaños tanto de hojas como de flores si ustedes pueden mirar aquí y yo hice todos los moldes porque no sabemos cuál o qué o qué tamaño vamos a necesitar esto es muy muy fácil yo lo había hecho anteriormente para ya tener listo para el trabajo también voy a utilizar pátina en esta ocasión voy a utilizar esta pátina color oro y también una metalizada color rojo ahora lo que estoy haciendo estoy tomando las flores en esta ocasión tomé una flor un poquito más grande y la ubique en el medio y voy a ir ubicando el resto de flores de acuerdo a cómo se me presentes y simplemente es una idea que yo les doy pueden hacerlo como un ramillete pueden hacerlo alrededor de la botella es recuerden que todos estos trabajos es simplemente una idea que yo les doy para que ustedes puedan realizar sus trabajos lo que yo voy a hacer es ya que le puse la flor más grande en el medio voy a ir poniendo alrededor las flores un poco más pequeñas y mientras se siga agrandando el diseño voy a ir poniendo las flores más pequeñitas entonces si les estaba si les dije anteriormente que yo estoy usando el pegamento extra fuerte pero ustedes también pueden utilizar el pegamento caliente o de silicón entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente sigo ubicando las flores poco a poco de acuerdo a yo los voy a poner en una sola parte como todo un ramillete y voy a ir es importante recuerden que se deje secar muy bien para luego ponerle la pintura se me hace un poco difícil porque se me rueda la se me rueda la la botella es por eso que le estoy poniendo el bote de pintura alrededor pero este paso es muy muy fácil es un poquito se demora un poco pero recuerden que en este paso es fundamental para poder ver ya el diseño que queremos si ustedes lo pueden ver aquí ya más o menos estoy logrando el diseño lo voy a poner como todo junto unido en uno en uno solo ramillete y voy ubicando si ustedes se pueden dar cuenta las flores más pequeñitas para arriba las voy ubicando como les decía este pegamento es extra fuerte pero es importante también dejarlo secar lo que yo quiero es luego ya para el final quiero ir poniendo las hojas que también yo ya las había hecho anteriormente para que me quede como un diseño más más real con hojas y flores recuerden que ahí va a quedar les va a quedar entre flor y flor les va a quedar unos huequitos pero no importa porque esto se los puede rellenar con las hojas miren aquí con las hojas muy muy pequeñitas en los en los huequitos que les va quedando entre flor y flor vamos a ir rellenando con las hojas y de lo contrario también podemos poner las hojas alrededor para ir haciéndole crecer más al diseño este paso es un poco se demora un poco porque es cuestión de ir ubicando ir poniendo el pegamento esperar a que se a que se seque un poco pero es muy divertido porque ustedes van creando y van buscando lo que tienen en su imaginación y pueden crear muchas cosas muy muy bonitas aquí estoy tratando de poner una hoja es un poco difícil porque el pegamento a veces se sale y no queda muy bien pero ya poco a poco sigo sigo poniendo las hojas sigo poniendo las flores y voy rellenando cada uno de los huequitos que están que se que quedan entre flor y flor es importante para este tipo de diseños de flores tener muchísimas flores muy muy pequeñitas porque estas nos van a ayudar a que se vea mucho más lleno el conjunto de flores como lo pueden ver aquí ya está más o menos terminado yo lo voy a dejar ahí y miren los puestos estoy poniendo las flores pequeñitas en los huequitos en los huecos y también las hojas alrededor la flor grande en el medio si ustedes lo pueden poner para arriba ya les dije anteriormente pueden hacer el diseño que ustedes quieran hacer ahora lo que voy a hacer es voy a pintar con la pintura acrílica negra en esta ocasión yo la voy a hacer con la pintura se me rompió el se me rompió el el pincel bueno no importa lo vamos a arreglar son accidentes que pasan pero tienen solución lo vamos a arreglar ahora lo que voy a hacer simplemente con la pintura negra voy a cubrir voy a pintar toda la botella siempre tratando de que la pintura se me se introduzca por los huequitos de las que quedaron que no se pudieron tapar para que se vea no se vaya a ver al final partes blancas del fondo de la botella en este en este paso les digo que me di cuenta que era mucho mejor primero haber pintado toda la botella de color negro y luego haber puesto las flores pero bueno estos son los trabajos de las personas que hacemos manualidades ahora vamos a hacer vamos a poner ya la pátina en esta ocasión primero yo voy a poner esta pátina metalizada color rojo y la voy a ir poniendo por toda la parte de arriba de las flores si se pueden dar cuenta no es muy muy fuerte esta pátina pero yo quiero hacer una mezcla de la de la dorada con esta color rojo metálica y la voy poniendo por todas las flores y también recuerden que lo vamos a tener que dar también por toda la botella no solamente por las flores aquí se ve se ve un poquito más en la pátina que ya sobresale en las en las flores ya aquí más o menos ya le voy le voy a dar más por la parte de afuera de la botella como esto es una pátina lacera es muy fácil con el dedo nosotros le ponemos y le podemos estirar completamente por toda la botella no hay ningún problema si no quieren mucho fácilmente con un pañito se lo limpia y listo aquí ya yo le había puesto por toda la botella a mí me gusta más hacerlo con el dedo porque así se desperdicia menos el producto y queda mucho mejor ese esparce mucho mejor porque con un papel absorbe más el papel de lo que le ponemos en el diseño aquí ya le voy poniendo más o menos entre todas las hendiduras y listo como ustedes lo pueden ver aquí lo que yo quiero también ahora es darle un poquito más de luz porque si se pueden dar cuenta este este color metálico no es muy muy fuerte entonces yo quiero ponerle un poco de luz con él con el color oro que también tengo aquí una patina color oro y se pueden dar cuenta que va a dar una luz especial al terminado de estas flores y también le voy a dar un poco de luz a toda la botellita si se pueden dar cuenta queda un color muy muy bonito y un diseño les va a quedar con luz y sombra que va a quedar precioso recuerden que pueden hacer no solamente en botellas sino en cajitas en en diferente tipo de 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 cosas que ustedes tengan para poder decorar espero que les guste el vídeo por favor denme un like compartan el vídeo suscríbase en el canal y nos vamos y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo espero que les guste por favor hagan el trabajo no se olviden son trabajos muy muy fáciles de hacer yo tengo aquí este otro que ya lo habían hecho anteriormente que también tengo un vídeo que esta vez solamente lo utilice el color dorado si ustedes lo pueden ver aquí y otra cosa que no se deben olvidar es importante poner una laca protectora a estos trabajos y si no pues mod podge para protegerlos gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego